y uno de ellos se alzará con este décimo previo. La primera participante nos va a cantar dos clásicos de la copla como son Málaga y Olé y Las Campanas de Linares que tienen, por cierto, muchísima dificultad a la hora de cantar. Quiero que reciban con un fortísimo aplauso a Toñi Ronquillo. Belén Caballero. Málaga 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 de verdeal, de finada y rosada a la luz de mi vida Málaga 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 Maravillosa Mariposa Lino y rosa Málaga 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 Arcoiris Arcoiris Y alegría que me dicen no lo sé Málaga Málaga Sí. Málaga Siembre de ramas Alanda Canela Ramas Errana Málaga ¡Viva Malaga, Iule! ¡Viva Malaga, Iule! ¡Viva Malaga, Iule! ¡Viva Malaga, Iule! Malaga, Malaga madruga ahora, baila ahora y canta ahora ¡Viva Malaga, ¡Marga, que estoy cantando! Y al amar te estoy llorando, ¿qué me diste? ¡No lo sé! ¡Marga, que estoy en Sevilla! ¡Pero tú, pero tú me maravillas! ¡Viva Málaga y olé! 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 ¡Viva Málaga y olé!